Escuche ahora la palabra amiga del Obispo Franklin Las adversidades que enfrentaremos durante toda nuestra vida Pero lo importante aquí no es el tamaño del problema Ni la situación que enfrentamos Es como reaccionamos ante estas situaciones Porque la manera como reaccionamos Ya va a dar el resultado final de la situación Como Dios reacciona Cuando Dios estoy revestido de amémolo así De esta fe en la palabra de Dios En las promesas de Dios Entonces eso me dará la capacidad La fuerza interior Para hacer frente a estas adversidades Sin desesperarme La Biblia habla que cuando Abraam Odió Que su pariente había sido llevado cautivo Esto es muy importante Él odió Alguien trajo la noticia para él Y todo el tiempo nosotros estamos recibiendo noticias Todo el tiempo nosotros estamos escuchando palabras Y si nosotros no filtramos lo que odiamos O escuchamos Corremos el riesgo de tomar malas decisiones Por ejemplo Solo un atítulo de ejemplo Imagina si usted que está ahí del otro lado Usted señora que me está escuchando Que de pronto una amiga Una amiga, una persona muy cercana a usted Una persona en quien usted tenga mucha confianza Y esa persona se acerca a usted Ahí va a visitarle Y de pronto en medio a la charla Ella le diga assim O fulana Yo quería decirle una cosa Pero me da mucha pena Pero tengo que decirle Porque tú eres mi amiga Vi a tu marido Conversando con Fulana de tal Apenas un comentario Usted no vio nada Usted no tiene nada concreto Pero cuando usted escucha esa palabra Imagina si los pensamientos Que inmediatamente le llegan Y ahí usted comienza a pensar Bueno, será que es por eso Que mi marido está diferente Será que es por eso Que él está muy irritado O por eso que él llega tarde a la casa Y ahí ya comienza la persona A hacer las especulaciones Mas todo porque él escuchó Una palabra Usted consigue entender la dimensión Del assunto Una palabra Una noticia Que causa dentro de la persona Un desequilibrio Mesmo que ella no tenga visto nada Ella no tiene nada concreto Ella no Mas apenas aquede A palabra Ya fue suficiente Para desestabilizarla A punto que de pronto Ella queda esperando El marido en la casa Cuando ella llega Ella ya va a confrontarlo Ella ya va a decirle O fulano Que por qué estás hablando Como engano Y que está haciendo Y ahí comienzan los problemas Y eso ha causado Divórcios Separaciones Y de pronto La persona no tenía nada que ver Solo estaba hablando con la otra Porque la otra le pidió una información Y él amablemente se la dio Pero la persona normalmente Nunca ve por ese lado Ella siempre ve Por el peor lado Y es eso que acontece Cuando la persona Escucha Determinadas noticias Determinadas palabras Y eso acontece En todos los Los ámbitos No En todos los lugares Por ejemplo Usted llega en su empresa A trabajar Y de pronto Un compañero Viene y comenta Fulano A mí me dijeron Que va a haber cortes En la empresa Y eso ya entro Una desesperación Que no dice Ay caray Voy a perder el trabajo Y como voy a pagar mis cuentas Y como voy a pagar la renta Y la escuela de los niños O sea Ya empieza en la cabeza De uno Una 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 tempestade Un verdadero huracán En la cabeza De la persona Por causa de una palabra No aconteció nada Mas aquella palabra Ya despierta Esa Reacción De preocupación De miedo De inseguridad De temor Es lo que acontece Nese mundo Este mundo Se mueve Com palabras Se mueve Com noticias Se usted Prende su televisor Y comienza a ver Las noticias Se usted No supiere Filtrar Essas noticias Van atrair Preocupación Van atrair Inestabilidad Emocional Nosotros Hemos visto E hemos atendido Personas Que sufren Por ejemplo Com depressión Que la depresión De ella Empezó Por una palabra Que ella escuchó Por una palabra Que ella escuchó Del marido Que ella escuchó Del papá De la mamá Una palabra En un momento 318 hombres Hombres Nascidos En su casa En su casa La laboral Que ella escuchó del hospital, fueron directos para el altar y ahí en el altar ellos hicieron un voto con Dios, y por causa de esta reacción entonces un milagro sucedió, y hoy gracias a Dios esta persona está sanada de este cáncer que era muy agresivo pero ella pudo vencerlo, pero ver aquella primera reacción no fue de cuestionar de gritar, de llorar, de lamentar de pelear, de oh Dios por qué, por qué me hiciste eso por qué permitiste, no hubo eso, la reacción de esta familia fue ir para el altar y ahí en el altar hacer un voto con Dios, ellos fueron para un sacrificio a Dios, porque ellos sabían que científicamente la situación era complicada pero por la fe, como usted sabe todo es posible al que cree entonces como ellos reaccionaron de esta manera como ellos fueron para el sacrificio como ellos fueron para la fe entonces ellos moveran los cielos a favor de ellos yo quiero que eso sirva de ejemplo para usted porque todos estamos propensos a tener una mala noticia en algún momento en la situación que nos sobrevenga pero como reaccionamos es la manera que muestra si venceremos o no entonces usted que está ahí del otro lado usted está pasando por un momento delicado un momento que le ha quitado todas las esperanzas mi amiga, mi amigo corra para el altar de Dios use su fe no se rinda, no se entregue, no se resigne haga como Abraham se arme de las promesas de Dios agarre esa la palabra de Dios esa palabra que es vida porque esa palabra que es vida agarre esa palabra y vaya a usar la fe sobre lo que está prometido porque esas promesas aquí son infalibles cada una de ella se va a cumplir cuando nosotros usamos la fe en lo que está determinado